Hola que tal amigos de Motor Terapia MX como están? Soy César Mar y bienvenidos a nuevo video Y bien pues el día de hoy les presento al nuevo Chevrolet AVO 2024 En este caso por el momento solamente vamos a tener la versión hatchback Y la versión hatchback va a venir en tres versiones La LS manual, LT manual y LT automática En este momento estamos en la versión LT automática que es la versión más equipada De hecho aquí los amigos de GM Motriz nos dejaron aquí la ficha técnica Y este coche vale 323 mil 400 y se llama LT Plus paquete C Es un coche que cuesta menos de 350 mil pesos Y de entrada les platico que es un buen precio para los estándares actuales de precios Es un coche que está ubicado con un gran precio Entre sus competidores tiene a Nissan March, Hyundai Grandi 10 hatchback y Suzuki Ignis Ahora el diseño, es un coche que viene de China Eso por supuesto no es ningún secreto Y la verdad es que se ve poco chino Es decir, muchas veces los carros chinos tienen una identidad un poco china En este caso me parece que no Si acaso un poquito la parrilla aquí debajo Tiende a ser un poquito más vertical Y eso tiende a ser un poco chino Pero bueno en general tiene una vista muy bonita Una vista que sinceramente a mí me gusta Es un coche bastante agradable Es un coche de entrada Es un coche que es el principio de tu primer coche por ejemplo Y vamos a ver la parte de atrás de este Aveo Que también me gusta Es una parte muy bonita del Aveo La parte de atrás tenemos estos faros que son de LED De hecho ahorita los vamos a encender un poquito Ahí como ven encendieron las luces que son LED Se ve un poquito anaranjado en la cámara Pero no, si es LED Rojo, tenemos aquí las direccionales Que esas si son de bombillo tradicional Esas son las reversas Y bueno pues se encienden muy bonito La verdad es que tiene una vista muy bonita de iluminación En la parte de abajo tenemos este pequeño difusor Que por supuesto es un poquito pues simulada y muy bonito Pero sinceramente le da un toque de frescura al diseño de este Aveo Como ven aquí tenemos la vista un poquito más amplia Y la verdad es que se ve muy bonito el coche Es un coche que sinceramente tiene una vista bastante agradable En la parte lateral es un coche que se ve muy bonito Pequeñito si, pero muy agradable de ver Tiene muchos detalles Algo que me llamó la atención es que el faro sobresale un poquito por ahí Y algo que también me gustó de la iluminación Les decía Las luces Como ven se encendieron todas porque es de noche Bueno estamos en el interior Y ven como enciende la luz de día Junto con la luz principal que es de halógena La luz de día si es LED También tenemos aquí direccionales en LED En los espejos Algo que destaco es que este vehículo incluye frenos delanteros de disco Y traseros también de disco Algo que hace mucho no veíamos en un segmento de entrada En este caso no teníamos llave inteligente Es una llave bastante tradicional de navaja Pero bueno es una tecnología para un vehículo de este segmento subcompacto En la parte interior tenemos detalles muy bonitos Pero algo que me llamó la atención Siguiendo un poquito con lo que les decía en la parte exterior Es que la identidad china no está muy presente Mucha gente tiene el prejuicio de que un carro chino se ve chino En este caso no Porque en la parte interior tampoco Tenemos por ejemplo este detalle que es todo plástico Esta es la versión más equipada Y todo es plástico en color gris Le da un contraste muy bonito También tenemos este detalle que es en color negro brillante Bastante agradable de ver Esta parte también es color negro brillante Aquí la manivela para abrir la puerta Y tenemos aquí los asientos que en esta versión son en tela Obviamente no tenemos piel Al menos en esta versión hatchback Tenemos aquí los ajustes manuales del asiento Tenemos aquí por supuesto los controles de los espejos eléctricos Aquí la altura de la luz que también incluye Y los sistemas de seguridad que son por ejemplo el control de estabilidad y tracción Como pueden ver también tenemos detalles en gris plástico en la parte interior Vamos a sumergirnos un poquito más Este coche tiene una llave totalmente de navaja Muy bonita de hecho bastante diferente a lo que conocemos de la marca Y vamos a encenderlo Es una versión automática como pueden ver ahí Es una versión CBT Entonces vamos a encenderlo Aquí se atoró un poquito el volante Así que voy a tener que dejar esto por aquí Y ahora si lo encendemos Vamos un poquito el volante Y ya encendió el vehículo Como ven tenemos un clóset de instrumentos con una pantalla interior Con una computadora de viaje Tiene información necesaria del coche Que podemos mover con estos botones que tenemos aquí Por ejemplo el brillo Podemos aquí también un poquito mover ahí algunos ajustes Es una pantalla bastante sencilla La verdad es que no tiene mucho que ver Solamente configuraciones de idioma Aquí tenemos el consumo de combustible Tenemos esta pantalla Que esta pantalla es una pantalla de 8 pulgadas Que tiene Android Auto y Apple CarPlay Pero algo que me gusta mucho Es que tenemos Tenemos aquí una cámara de reversa Se ve blanco porque la pared de atrás es blanca Pero es una cámara de reversa Que tiene una muy buena resolución Es una cámara muy buena Y la pantalla también Tiene muy buena resolución Algo que me gustó es que por ejemplo Si enciendo el aire acondicionado Tenemos por ahí un panel de control Donde podemos encender y apagar el aire acondicionado No es táctil al control Es decir no tenemos aquí los botones Porque tenemos un botón extra para O físico para el aire acondicionado Aunque por supuesto todo lo demás Si es táctil es una pantalla táctil obviamente Entonces por ejemplo aquí podemos configurar ciertas cosas Como el efecto de sonido Aquí tenemos ahí una configuración extra Ahí es una pantalla que cumple bastante bien Para los estándares actuales Aquí tenemos el botón home Les decía que tenemos un control manual Para el aire acondicionado Con una sola zona obviamente Y en la parte de abajo tenemos Tenemos aquí un puerto USB para el atro de auto Y para cargar otro celular Más otro espacio de almacenamiento Como ven aquí caben los lentes Bastante fácil Porque no tenemos un almacenamiento de lentes aquí arriba Solamente tenemos aquí una iluminación bastante halógena Bastante bien Y la palanca de cambios Que me parece un diseño bastante agradable de ver en este coche El volante me gusta mucho Es un volante muy bonito Es un volante de nuevo diseño de la marca Y vaya que es un volante que agrada mucho de conducir Es un volante confortable para manejar en la ciudad Y para maniobrar dentro del tráfico Aquí abajo también tenemos Un freno de mano mecánico Dos portavasos Tenemos también aquí un espacio de almacenamiento extra Que es bastante agradable Con un puerto de 12 volts también Tenemos un puerto de 12 volts La guantera es De un tamaño bastante normal No precisamente destacable Tenemos buenos espacios de almacenamiento En las puertas Les decía que el diseño interior me gusta Porque no se ve muy chino Se ve bastante agradable Es un coche que gusta mucho En muchos sentidos Aquí por ejemplo Si yo le piso un poquito el acelerador Pues ahí va subiendo Así que ahorita vamos a hacer la prueba de manejo Más adelante se las muestro Pero bueno Vamos a pasarnos ahora sí A la parte de atrás En la fila trasera Tenemos un buen espacio interior Muy buen espacio Para los estándares del segmento Mismos detalles en plástico En la parte de atrás En color gris Misma tapecería en tela En la parte de atrás Un pequeño puerto USB que atrás Un almacenamiento aquí Para los celulares Dos cangureras Tenemos anclajes ISOFIX Obviamente de este lado Y las cabeceras son en L Destaco el diseño interior Y bueno En seguridad En seguridad está muy completo En seguridad tiene 6 bolsas de aire En todas las versiones Además de control de instabilidad Control de tracción Estable y track Que es lo que La tecnología que usa Chevrolet En sus vehículos Y bueno Pues es un vehículo Que está muy completo Que tiene un precio competitivo Y que en versiones básicas También es una muy buena opción Vamos a ver ahora la cajuela La cajuela también Es un accesorio que cumple Es una cajuela Que no es electrónica Por supuesto Pero con la llave La podemos abrir Abriendo los seguros Tenemos una cajuela Muy amplia Es una cajuela muy buena En el segmento Los estándares Es muy buena Uno de los competidores Que tenemos es Susu Kignis Que es una cajuela Con una estructura Un poquito diferente Más profunda En este caso Es como un poquito más larga Además también podemos Abatir los a 160-40 El cubre objetos De la cajuela Es como accesorio Así que bueno Pues ya los estándares Nos están alcanzando Ya la mayoría Ya la mayoría no incluyen Y bueno pues este es El poderosísimo motor Del Chevrolet AVE 2024 Es un motor que está Obviamente para las dos versiones Tanto hatchback Como sedán Es un motor de cuatro cilindros 1.5 litros Con 98 caballos potencia Y 105 libras-pie de torque Destaco la diferencia Entre una cifra y otra Porque no es tan común Ver un motor Naturalmente aspirado Con una cifra de torque mayor Generalmente la vemos En los motores turbo En este caso Me parece una buena potencia Ahora El manejo El manejo es muy citadino Ahorita los vamos a platicar Más a detalle Y tiene una transmisión CVT En este caso En esta versión automática Entonces Pues bueno Ahora si vamos a ver el manejo Y bien pues Chevrolet AVEO De una característica especial En las versiones Porque curiosamente En esta versión hatchback Tenemos una versión Para flotillas Que es la La LS Y después sigue esta Que es la LT Y esta LT Pues está En dos versiones Manual o automática Ahora En este caso Me parece un buen precio Para el Chevrolet AVEO Es un coche bien equipado Con seis bolsas Que era lo que más Nos interesaba Lo que más nos interesaba En la evolución De la AVEO O en una nueva generación Es que llegara Con mejor seguridad Y vaya que Ya nos llenó Nos llenó el jarrito De lo que deseamos Y Y la verdad es que Lo está cumpliendo Muy bien este coche Entonces Si es buena opción La verdad es que Esta reseña probablemente No sea tan larga Porque pues La verdad es que Tiene muchas cosas buenas Que decir de este AVEO Y las cosas buenas Se encuentran rápido Chevrolet AVEO Es un coche Que tiene muy buenas Características Desde la seguridad Que ya implementa Desde el espacio Que tiene este coche Una cosa que me llama Mucho la atención Es la calidad En la cual está armado Este coche Este coche está fabricado En China Y mucha gente Por supuesto No le gusta Que sea fabricado En China Pero yo creo que Deberíamos ya De acostumbrarnos Porque bueno Pues no es el primer vehículo Lo que Chevrolet trae De esa región Y además que este coche Está muy bien armado De hecho Me llama mucho la atención Que si yo acelero Este vehículo a fondo El motor no se escucha Tan mal El motor se escucha bien El motor se escucha De buena calidad De hecho Se escucha poco Eso también me llama Mucho la atención Porque si suele pasar Que estos tipos de vehículos En este segmento Tienen un motor Muy ruidoso Y a pesar de que Este tiene CVT Tampoco se escucha demasiado Si llega a ser El sonido característico De la CVT Obviamente Revoluciones fijas Y acelerando Poco a poco Aguentando velocidad Los carros chinos Por supuesto A veces nos dan miedo Por eso Por la calidad Por la calidad de interiores Por el ruido Pero este coche La verdad es que Superó mucho De mis expectativas Incluso ahorita Lo manejamos un poquito Aceleramos un poquito En carretera Y me está gustando El coche No está nada mal El diseño es bonito Me gusta mucho El diseño interior De este Aveo Es un diseño que Que me agrada Es un diseño bonito Se ve poco chino Hay veces en las cuales El coche llega a verse Muy chino Desde el interior Hasta el exterior también Y en este caso no El exterior tal vez Un poquito Pero el interior Para nada El interior se escucha Y se siente Como un carro Bastante normal Sin prejuicios Es decir Que tenemos muchos prejuicios De los carros chinos Pero en este caso Me parece que Supera nuestras expectativas Con creces Y el manejo está bien La ciudad por supuesto En carretera Es un carro complicado Porque tiene muy poca potencia Pero en ciudad Es un coche muy bueno En ciudad Es un coche confortable La suspensión La siento muy buena Es una suspensión Muy cómoda El ruido es poco Cosa que sinceramente Me llamó mucho la atención Y yo creo que es lo más destacable Que el armado de este coche Se siente De gran calidad Sin prejuicios Sin prejuicios A fin de cuentas Si hay mucho prejuicio De los carros chinos Pero creo que este Las rompe Con mucha 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 grandeza Tenemos cámara de reversa Con muy buena resolución Esta pantalla Me encanta como se ve Además algo que me gustó mucho Es que por ejemplo Si yo siendo el aire acondicionado Cualquier cosa que yo le mueva Me sale un panel Aquí en la pantalla Y podemos ver aquí De manera gráfica Un poquito más La cuestión del aire Acondicionado La cuestión del aire No tenemos control crucero En este auto Tenemos nada más Botones de audio Pero bueno En general Es un coche bien equipado Si buscas Una mejor dinámica De conducción La versión manual Te la puede entregar Además de estar Por debajo De los 300 mil pesos Y bueno Pues la opinión La tienen ustedes ¿Qué les parece El nuevo Chevrolet Aveo? ¿Les parece una buena opción? ¿Les parece un coche competitivo? ¿Les parece una opción Para ustedes? ¿Para la ciudad? ¿Para la carretera? Para la carretera Probablemente el motor Nos queda de ver un poquito En general Es un coche más citadino Pero creo que Es un coche bueno Con buena seguridad Con buen equipo Y a buen precio Así que Uno de los mejores hatchbacks Del segmento Aquí en México Pero comenten aquí abajo ¿Qué les parece? Los invito a que me sigan En mis redes sociales Twitter, Instagram y Facebook Por supuesto también los invito A que se suscriban A mi canal Motoroterapia MX Y quiero agradecer A la agencia de GEMI Motriz Lomas Por haberme prestado Este vehículo Así que nos vemos En la próxima Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.